hola soy lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo estoy hablando sobre el capítulo 103 de shine sauman y si por fin tenemos un capítulo completo hablando sobre benji de hecho algo que me resulta interesante es que mitaka no sale en este episodio de hecho ni siquiera se le menciona y simplemente nos enfocamos en denji y lo que ha sucedido con él en este tiempo sin duda alguna un capítulo que disfruté muchísimo pero bueno si quieren saber qué es lo que sucedió quédense a ver este vídeo y ahora sí sin nada más por añadir comencemos una vez con la review y muy bien el título de este episodio es el sueño de denji de esta manera comenzamos viendo algunas escenas de cómo hay varias personas que lo admiran vistiendo ropa con sus logos o incluso haciendo una especie de cosplay para promocionar sus ventas diciéndonos que denji o el shine sauman se ha convertido en un personaje que domina la ciudad y bien de esta forma es como regresamos al noticiero que vimos en el capítulo pasado de hecho no sé si es el mismo exactamente pero de igual forma se nos da la noticia de que shine sauman el humano demonio se enfrentó a un demonio cucaracha y de esta forma terminó salvando a un gatito de su muerte segura por lo que vemos a una reportera la cual se encuentra en el lugar en donde se produjo el encarecido combate entre shine sauman y aquel demonio para ver qué es lo que los ciudadanos opinan acerca de este héroe y es así como comenzamos a ver que realmente denji no es tan alabado como creíamos ya que a pesar de que mucha gente lo admira alguna otra también tiene muchas dudas respecto a su comportamiento y bien de esta manera voy a comenzar a decirles algunas de las opiniones que se nos dan acerca de él primero que nada una persona nos dice que a pesar de que el shine sauman le cae bien peca un poco por su violencia ya que esto no permite que sea para todo público y es que si recordemos que la imagen como tal que se tiene de los héroes es alguien que hace lo correcto y por obvias razones no es del todo violento ya que no termina por destruir por completo a sus rivales a diferencia del shine sauman quien literalmente los destripa pero bueno por otra parte otra persona nos dice que realmente no le da mucha gracia y de hecho le resulta algo repulsivo por otra parte alguien más nos habla acerca de que toda su clase siempre habla acerca del shine sauman por lo que lo conoce muy bien mientras que alguien más dice que les ha quitado el trabajo a los devil hunters a ver una cosa que debo aclarar aquí es que a pesar de que técnicamente si le ha quitado su trabajo ya que él lo hace mejor esto también es positivo debido a que técnicamente con esto los ataques de demonios deberían de haber bajado o al menos las muertes provocadas por estos no lo sé supongo que debería de ser así por lo que realmente no me importaría mucho si les quitara el trabajo a estos cazadores a menos claro que sea un familiar porque como siempre las personas somos egoístas pero bueno por otra parte otra chica nos menciona que no soporta que destruya todo a su paso ya que eso lo hace ver como un animal y por consiguiente alguien más nos dice que realmente le cae bien otro que destaca demasiado y alguien más se pregunta si es que acaso al ser un demonio no come gente y bueno gente no pero demonios y ha comido mientras que alguien más nos menciona que al ser un demonio espera que los cazadores de demonios se encarguen pronto de él aunque por otro lado también vemos el caso de que alguien más comenta que shine sauman salvó a uno de sus amigos por lo que es un tipo formidable y también vemos que al parecer algunas chicas se encuentran enamoradas de él al ser un superhéroe diciéndole al shine sauman que si ve esa entrevista por favor le pase su número mientras que alguien más nos menciona que el shine sauman no existe y que simplemente es pura propaganda estadounidense y por otro lado también vemos a una persona que menciona que había salvado un gato pero seguro que se lo comió exacto puros rumores que sabe la gente pero por último tenemos la entrevista más interesante de todas ya que si el entrevistado es dengy el cual en primera instancia dice que no se imagina al shine sauman comiéndose a un gato y por otro lado es verdad que todos hablan acerca de este superhéroe debido a que incluso en su escuela todos lo admiran además de que si tienen razón él es muy violento pero eso sin duda alguna le parece genial y en su opinión tiene toda la pinta de ser alguien super cool además de que opina que podría incluso adivinar su número de teléfono comenzándolo a decir por la televisión aunque claro el camarógrafo dice que cómo se le ocurre decir un número por la televisión por lo que simplemente cortarán la última parte y si dengy todo un casanova como siempre de esta manera una vez que termina la entrevista de dengy vemos cómo es que la entrevistadora finalmente nos dice que para cerrar el programa victorearán al shine sauman todos juntos y es así como tenemos una bonita escena de todos gritando su nombre shine sauman shine sauman qué asombroso eres claramente dengy al escuchar todo esto se siente super animado ya que sabe perfectamente que todos lo aman y de esta manera vemos cómo es que los problemas comienzan a llegar ya que si yoshida se acerca a dengy mencionándole que hace mucho tiempo que no se ven pero para su sorpresa dengy ni siquiera lo recuerda y a pesar de que yoshida le dice que se conocieron ya hace algún tiempo haciéndole recordar a los asesinos que iban tras su cabeza dengy simplemente dice que no lo recuerda de nada pero yoshida no se molesta por esto y simplemente lo deja pasar diciéndole a dengy que vayan a una cafetería para hablar un poco y que no se preocupe por el dinero ya que él le va a invitar todo es de esta forma como dengy comienza a pedir varias cosas al punto de preguntarle si puede pedir un pastel entero para él solo y yoshida le da permiso de esta forma comentándole que es una sorpresa encontrarlo ya que era la última persona a la que esperaba encontrarse obviamente una total mentira ya que incluso él entró al mismo instituto que dengy el cual al notar esto le pregunta si es que acaso es un acosador y yoshida simplemente se ríe diciéndole que muy a su pesar no está del todo equivocado ya que actualmente él comenzó a trabajar en una organización la cual le dio el deber de vigilarlo diciéndole que no debe de asustarse ya que esta organización no es malvada como la de los cómics simplemente lo que la organización quiere hacer es velar por él para que pueda llevar una vida tranquila de esta forma es como finalmente dengy termina pidiendo aún más cosas a lo cual yoshida se las compra y directamente le dice su principal petición la cual sería que nadie llegue a enterarse de que él es shainsaw man por lo que dengy le pregunta qué pasaría si eso se supiese a lo que yoshida le contesta que en ese caso él no podrá comer ese pastel que pidió ni siquiera el helado ni el zumo de naranja y tampoco los espaguetis ni el flan no le dejará comer nada de nada esto hace que dengy se desespere y finalmente termine por dañar el pastel con sus manos pero en vez de pedir otro y simplemente dejarlo ahí él comienza a comerlo con sus manos debido a que ya se mancharon algo que sorprende un poco a yoshida pero no le da importancia de esta manera regresando al tema diciéndole que es mejor que no se transforme ya que si lo descubren su actual estilo de vidas se irá por el drenaje preguntándole finalmente cuál es la razón por la que dengy lucha como el shainsaw man ya que realmente él no parece ser una persona altruista y tampoco gana nada así que se pregunta por qué hace todo esto a lo que dengy contesta muy tranquilo que él simplemente quiere que la gente se entere de qué es el shainsaw man exactamente todo lo contrario a lo que yoshida le pide es por eso que yoshida se pregunta que esto en qué le ayudaría y dengy muy fácilmente responde que si se enteran de que él es el shainsaw man se volverá súper popular algo que sin duda alguna deja pensativo a yoshida diciéndonos que dengy siempre fue fiel a sus deseos y dio una respuesta sin tapujos terminando de esta forma el episodio sin sinceramente un episodio espectacular ya que en verdad necesitaba ver a dengy otra vez debo decir que a pesar de lo que se nos muestra todavía nos faltan muchísimas cosas por ver porque si necesitamos saber qué es lo que sucedió con nayuta es decir a pesar de que dengy se encuentra muy tranquilo y pacificó aquí qué tal es su actuación como hermano mayor en este caso debido a que probablemente tal como él está yendo a la preparatoria en este punto debió de mandar tal vez a nayuta también a la escuela aunque no sé si esto sea del todo correcto pero bueno ya que tenemos a dengy ahora veremos en próximos episodios qué tal es su relación y por último ahora hablemos de yoshida no se nos deja muy en claro sus objetivos tampoco se nos habla mucho acerca de la organización a la que pertenece y como sabemos yoshida trabajaba como un cazador privado por lo que realmente nunca supimos mucho acerca del lugar en donde trabajaba es por eso que se me hace muy interesante el hecho de que actualmente le hayan encomendado la misión de proteger a dengy ni siquiera sé si esto sea completamente cierto lo más probable a mi parecer es que la razón por la cual él está siguiendo a dengy en este punto es tal como nos dice para vigilarlo pero no para que pueda seguir manteniendo su vida tranquila sino más bien para que no se salga de control ya que saben el caos que él podría llegar a provocar además si es que lo ha estado vigilando durante todo este tiempo también nos indicaría que su organización sabe acerca de nayuta y que pueda ser una de las razones por las que en este punto están vigilando a dengy ya que saben que él tiene al nuevo demonio del control y obviamente esto no pueden dejarlo pasar ya que saben el poder que este demonio puede llegar a obtener y claramente deberían de mantenerlo vigilado por lo que claro si a dengy se le sale de control ellos también estarán para detenerla lo más pronto posible pero bueno creo que ahora sí hemos llegado al final de esta review espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios su opinión respecto a este episodio y qué les pareció este regreso de dengy sinceramente a mí me encantó pero muy bien antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a eduardo ramírez misael villanueva emmanuel castro le está a dalmora santiago de la cruz alcojo gamers alex gamer armosetazeta rodrigo garcía roberto pedrero fanny morales j daniel alvarado castillos y soules y ahora sí sin nada más por añadir bye bye